¡Hola bellezas! ¿Cómo están? Nos encontramos en una tienda que se llama Mahun y aquí es ropa pues bastante bonita, ropa de moda, lo mejor que chamarras y algunas playeritas, ropita, llegan hasta la talla 42, pues vean qué preciosa. Ahorita les estoy haciendo un paneo general para que ustedes chequen lo que pueden encontrar en la dirección y aquí en pantalla les voy a poner en la cajita de información les voy a dejar la dirección y aquí en pantalla también, el teléfono también y bueno pues nosotros estamos en República de Venezuela en la tienda de Mahun. Como ven aquí les doy referencia de lo que hay a los alrededores, también está la estación del metrobús y bueno pues vamos a empezar con este recorrido. Aquí lo que me gustó es de que el mayoreo es a partir de dos piezas. Puedes comprar desde una pieza recuerda que te va a subir pero el mayoreo es a partir de dos piezas. Vean también ellos están trabajando de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde aproximadamente hacen envíos a toda la república sin mínimo de compra pues el cliente paga el envío. Aquí bueno vamos a empezar con lo que son las chamarras. Me gustó que todo tiene precio. Puedes comprar de menudeo, mayoreo, por caja, por lo que tú necesites. Bueno esta chamarra es XL y fíjense que si vienen amplias, no las vi así como reducidas como en otras tiendas nos ha pasado. Los precios van desde 298 pesos. Vean precio de mayoreo. Los precios que les voy a dar son de mayoreo. Esta por ejemplo igual 298. Vean pero la calidad me gustó porque estaba bastante gruesa. Chamarritas están en 270 pesos o 75 no alcance a ver. 270 pesos o 210. Ay disculpen chicas es que no alcancé a ver. Es que no sé si es un 1 o es un 7. Entonces no soy yo, es el número. No sé si es 1 o 7 pero bueno. En la parte de arriba pues hay más chamarritas. La verdad que las chamarras están bastante cómodas, muy bonitas. Les voy a dejar aquí unas fotitos para que ustedes vean cómo se ve puesta. Les digo que también hay algunas que llegan hasta la talla 2 XL. Por ejemplo estas tienen un costo de 298 pesos. Blusitas en 68 pesos. Estas son me parece una talla. Y lo mejor de todo es que toda esta ropa que tú estás viendo es ropa nacional. Entonces eso me encantó todavía súper más. Que es ropa nacional. Aquí tienen esta liquidación. Esta parte de liquidación. Más lloreó desde 48 pesos. Les digo tienen que buscarle, rascarle y encontrarle para que ustedes hayan buenas prendas y buenas gangas. Aquí estas son de únicas piezas. 298 pesos. Les digo que hay tallas hasta la 2 XL. La rojita es talla L. Y bueno pues igual tienen que meter mano. Esta si no me recuerdo si es talla 2 XL. Tiene un precio de 298 pesos. Este es de la tela así que parece como como piel de durazno. Se siente bien suavecita. Vean esta otra es diferente. Trae su peluchín. Y pues en la parte de atrás todavía hay más. Andaba yo tratando de ver las tallas. Y si efectivamente perdón ahí pero yo estaba como que buscando la talla para ver qué talla sabía. Y esta también me parece que es 2 XL exactamente. Y ellos son fabricantes. Vean es la marca Mahun. De verdad que vengan a conocer esta tienda. Les vuelvo a poner aquí lo que es la dirección para que ustedes vengan y la conozcan. Está muy bonita. Muy padre. No olviden mencionar mi canal Aliva como siempre les digo. Y pues cuéntenme cómo les fue. Si les trataron bien. Si sus pedidos están bien. Si todo llegó bien. Si tienen alguna queja o si o si tienen algún este este cualquier tipo de comentario de la tienda. Pues déjenmelo saber. Así que bueno pues de verdad que es una tienda bastante muy interesante porque hay precios realmente bastante económicos. No sólo en lo que son las liquidaciones sino también la ropa pues hay de de 70, 80. Entonces pues eso me agrada. Aquí es ropa nacional. Vean esta 158. O por paquete te salen 150. Es ropa nacional. Es mayoreo de dos piezas. Hacen envíos a toda la república. Y bueno pues está súper padrísima esta tienda. Me encantó. Les voy a estar grabando también otras tiendas de ropita porque pues me gusta la ropa. Lo que es accesorios, ropita, maquillaje. Aquí nos encanta en el canal. Zapatos. Y bueno. Vean esta tiene un costo de 158. Y la talla es LXL y ISM. Vean estos otros modelos. Muy padres. Esta tiene un costo de 138 pesos. Y bueno hermosas. Pues espero que les guste este vídeo. Esta se parece mucho a la que apenas me llegó de SHEIN. Pues bueno. Si ustedes no quieren pedir en SHEIN pues aquí tienen una alternativa de ropita parecida. Por si se quieren también ahorrar lo que es el envío. Como ven ya también está saliendo lo que son suéteres vestidos. Este cuesta 158. Los suétercitos largos. Este otro de acá igual 158. Les digo que los precios se me hacen bastante bien. Es ropa nacional. Mayoreo de 58 pesos. Tienen que ahí también buscarle. Entonces pues yo les invito a que visitan la tienda y no olviden mencionar mi canal. Alí va. De este lado tienen mayoría de 48 pesos. Son unos vestidos. Y bueno. Estos son así como de la tela de... Ay se me fue ahorita el nombre. Pero ustedes me entienden. Estas que son ahora sí que surtido rico. Y hay precios desde 128 pesos. Son blusitas combinadas. Ya empiezan a meter lo que es un poquito de gorros y bufandas. De este lado pues tienen más blusitas. En la parte de arriba tienen esos que ese rojo que es como blusita camisón. En 78. Estos que son de mezclilla. En cámara no se aprecia. Pero era mezclilla. Y bueno. Les digo que los precios siento que están bastante bien. O no sé cómo los vean. Aquí en el canal tenemos tiendas de todo tipo. De ropa barata. Ropa precios más o menos. Y ropa carísima de París. También tenemos aquí en el canal. Tenemos de todo. Si eres nueva te invito a suscribirte. Aquí vas a poder encontrar muchísimas cosas muy interesantes. Y bueno. En la parte de arriba tienen blusitas de 48 pesos. Esa me encantó. Me fascinó. No sé por qué rayos no me la traje. Pero me encantó. Yo creo que voy a ir por ella. Pantalones de 168 pesos. También aquí ya tienen lo que son los mayones. Esos que según trae una costura en la parte de atrás. Estos que están aquí. Y cuestan 68 pesos. Y estos son los que según te hacen ver. Como que unas pompotas. Así que bueno. Pues aquí los pueden encontrar. Y hay diferentes tonalidades. Y están súper padres. Así que bueno. Pues los invito a que visiten a la tienda Maún. Así que pues. Yo les digo que sigan viendo este recorrido. Ya falta poquito para que termine. Espero que les haya gustado muchísimo. Me despido. Y les mando muchos besos. Bye. Adiós. Adiós.